Entérate de todo, confirmado, La Gaviota retomará su carrera de actriz y volverá a las telenovelas. Así es, mis amigos, rompió el silencio Angélica Rivera y en redes sociales se habló sobre su regreso a la televisión después de 13 años. Ella misma confirmó esto luego de un rotundo éxito que tuvo la retransmisión de la telenovela Destilando Amor en la que la actriz dio vida al apodo con el que se le conoce hoy en todo México, La Gaviota. Y pues bueno, ¿será que está por protagonizar alguna otra historia? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Antes de continuar con la noticia te pido de favor que le des en el botón de suscribirse, por aquí está, para que pues podamos crecer como canal mucho. Necesitamos tu apoyo, es completamente gratis, solamente dale clic en suscribirse y así podremos seguir trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Y bueno, La Gaviota hoy es noticia, ¿por qué? Porque su hija estuvo haciendo unos Insta Stories, su hija Sofía. Entonces estuvo haciendo historias en Instagram en donde le dijo, pregúntenme lo que sea. Y le preguntaron cosas como de que si hace ejercicio, que si cuando le pusieron sus brackets, que bla, 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 ¿no? Pero en una de esas le preguntan, ¿tu mamá va a regresar a la televisión? Y entonces ella dice, está como Angélica Rivera acostada al lado de ella, de espaldas a la cámara, totalmente de espaldas a ella. Y le dice, oye ma, ¿que si vas a regresar a la televisión? Y le dice ella, sí. Así en seco, mis amigos, no volteó a la cámara, no dijo nada más. Como que estaba en el teléfono de Angélica Rivera también. Y simplemente, mamá, oye ma, ¿que si vas a regresar a la televisión? Sí. Fue todo lo que dijo, que ya se había rumorado antes. De hecho, fue una noticia por aquí en donde les hablaba de cómo fuertemente Kate del Castillo criticó a La Gaviota. Y dijo que no muy fácilmente iba a tener el rating esperado, tal vez, porque ya México no la quería. Por permitir tantas cosas. Dijo, una cosa es que seas la esposa, pues, del presidente, que hagas sus cochinadas, que hagas sus porquerías. Y otra cosa es que tú lo permitas y no defiendas a la gente. ¿Por qué? Acuérdense que Kate del Castillo fue muy perseguida por Enrique Peña Nieto, por saber muchas cosas del Chapo Guzmán y de él y de varias cosas, ¿no? Entonces, Angélica Rivera permitió todo eso y según Kate del Castillo, si sale a la televisión nadie la va a apoyar. Pero recientemente salió estilando amor y está teniendo el éxito que tuvo antes. Razón por la cual se rumora que podrían darle un nuevo protagónico, Angélica Rivera. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser posible o no? ¿Cómo la gente la va a querer o no la va a querer? Ella, su última aparición en la televisión fue en el 2007 y de ahí se dedicó todo un sexenio a ser la esposa del expresidente Peña Nieto, que por supuesto siempre supimos que era una farsa, farsa que se confirmó cuando termina el sexenio y le dice, órale, bye, Angélica Rivera contó y tus hijas, bye. Y entonces hoy Enrique Peña Nieto tiene una novia guapísima, altísima, ni nada que ver con la gaviota y de quien sí se ve completamente enamorado. Entonces, lo que yo quiero saber es tu opinión. ¿Te gustaría ver a Angélica Rivera de nuevo en las telenovelas? ¿Te gustaría verla de nuevo en la pantalla chica? ¿O eres parte de los que dijo Kate del Castillo que no va a apoyar a Angélica Rivera por todo lo que hizo y todo lo que permitió que hiciera su esposo? Y bye, adiós, no quiero nada de Angélica Rivera, déjamelo en comentarios, no olvides darle like al video si te gustó la noticia y también suscribirte al canal, activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.